En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, entrevistamos a varios escritores acerca de la democracia. Sus opiniones fueron tan distintas como su propia obra, y eso enriquece la vida democrática. Pero hay algo en lo que coincidieron todos los escritores, y es que el libro como objeto y la lectura como práctica son herramientas que fortalecen la democracia. Las personalidades que entrevistamos tuvieron tres opciones, hacer una definición acerca de la democracia, hacer un análisis de lo que está ocurriendo en esa materia en este momento, o contar una historia real o de ficción. Y esto fue lo que nos dijeron. Fíjate que estamos en un muy buen contexto para hablar de la democracia. La democracia está fundada en un principio que es el principio de la igualdad. La verdad es que en el fondo no todos somos iguales. Ojalá lo fuéramos. Los lectores tienen un nivel de comprensión de las dificultades del país mucho más preciso que los no lectores. Yo creo que una forma de robustecer la democracia, aparte de todos los mecanismos que se emplean para garantizar la transparencia de las elecciones y demás, sería una fuerte campaña que permitiera que se cultivara toda la gente. Mira, yo creo que como la democracia es la libertad responsable de participar de los procesos de gobierno y de decisiones de un país, de una nación o de cualquier colectividad, a mí me parece que la lectura tiene que ver mucho con la democracia. Porque a mí me parece que la lectura es un ejercicio de libertad. Bueno, se han dicho muchas cosas acerca de la democracia, muy simpáticas y muy ciertas. Como que la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los demás. O que la democracia es aquel sistema que impide que los pobres acaben con los ricos y los ricos acaben con los pobres. Pero en concreto, sí me gustaría decir que a la democracia mexicana tiene una enorme deuda y esa deuda es la justicia, el sistema jurídico. Sin un sistema jurídico eficiente, nunca vamos a tener una democracia operativa. La verdad es que democracia es un término que carece de valor. Si no entendemos que es el sistema menos malo para proteger una institución muy endeble, que se llama ciudadanía. Es decir, sin democracia no existe esa institución. Y hay que entender que esa institución no está hecha de personas, sino de derechos. Si los derechos son robustos, la persona puede vivirse bien en el espacio público y entonces tenemos una ciudadanía potente y una democracia potente. Cuando la democracia sirve para otras cosas, más bien vale la pena reírse porque no es democracia. Parece que la democracia es un tema de posibilidades inagotables, tanto para los que escriben literatura de ficción como para los que hacen periodismo. En la última elección, yo fui de las que llamó a anular el voto. Y yo sé que parece contraintuitivo, parecería ir en contra de la democracia, el llamar a la anulación, pero yo argumentaba que anular era una forma de votar. O sea, quedarte en tu casa y abstenerte me parecía la peor opción. Bueno, hablamos mucho de democracia al hablar de las próximas elecciones que vamos a tener. Pero yo pienso que la democracia empieza en la casa, la cultura democrática empieza en la casa y esa es la que tenemos que atender antes de llegar a esas elecciones y podernos a combatir. Bueno, a mí me gusta una definición que instalaron las feministas chilenas de democracia en el país y en la casa. Si solamente vemos el cambio que se tiene que hacer en la esfera pública y no vemos que también en la esfera privada es necesario tener relaciones más igualitarias, va a ser muy difícil tener una democracia integral. No, bueno, por democracia se entiende un régimen político. Un régimen político que parte de la premisa que en una sociedad legítimamente coexisten corrientes políticos ideológicas diversas y que esas corrientes políticos ideológicas diversas deben poder expresarse, deben poder recrearse, deben poder competir y convivir de manera institucional, pacífica, ordenada y de manera participativa. Entonces, la democracia lo que resuelve es el problema de cómo los ciudadanos eligen a su gobierno y cómo pueden modificar a su gobierno con un método participativo y pacífico. De eso se trata la democracia. Bueno, yo te diría que en este momento la democracia en el mundo está avanzando de una democracia procedimental que garantizaba y garantiza a los ciudadanos elegir a sus gobernantes a lo que hemos dado por llamar en el estudio de la democracia en América Latina la democracia de ciudadanía. Esa democracia en la que los ciudadanos, además de votar por sus gobernantes, les dan un mandato, les dicen cómo quieren ser gobernados. Y además esa democracia que contiene, que implica, los instrumentos de participación ciudadana como instrumentos avanzados de la democracia, en donde se pone a debate, a discusión, a través de plebiscitos, a través de referéndums, cambios a la constitución, cambios a las leyes o incluso decisiones de políticas públicas. Después vino la parte quizá más complicada, nuestra sección Democracia 140, que se trata de definir democracia en un tuit. La democracia es el mejor sistema que existe para una humanidad inconsciente. Democracia es la decisión de todos. Un sistema aburrido, pero donde hay libertad. Igualdad, participación, referéndum, encuestas libres, elecciones justas. Democracia, incertidumbre ex ante, certidumbre ex post y repetibilidad. La democracia es una provocación constante para no dejarnos dominar por nadie más. La democracia es algo que fue muy bonito y se nos fue de las manos a los mexicanos. Una definición general de democracia, bueno, la de Turén, una sociedad en la que todo mundo realmente participáramos como ciudadanos. Ciudadanía en el sentido de Gandhi. Obligaciones, no nada más derechos. Gracias. 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 Gracias.